Bienvenidos invocadores, ahora si en esta versión 13.8 es en la que se va a jugar el MSI, así que veremos algunos cambios leves para procurar que no quede ningún campeón muy desbalanceado. También regresan las historias paralelas de los portadores del amanecer y el anochecer, así como un invitado muy especial. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. La versión 13.8 de League of Legends trae consigo una serie de cambios menores que buscan mejorar el balance del juego de cara al MSI. Empecemos con las mejoras. Leona y Kugmaw reciben un aumento en su capacidad de pelea gracias a la mejora de sus habilidades. A Leona se le aumenta la armadura y resistencia mágica que le da su W, y también el daño que inflige, lo que le permite aguantar más en la línea y hacer más daño. Por su parte Kugmaw recibe una mejora en el daño de su pasiva, y su Q ahora tiene menor enfriamiento, mientras que su E cuesta menos mana y reduce más la velocidad de movimiento del enemigo. Yana y Kha'Zix también reciben algunos merecidos buffs en esta versión. A Yana se le aumenta el daño de su W y el escudo de su E tarda más en decaer, lo que le permite jugar más ofensivamente en la línea. Por su parte Kha'Zix ve mejorado el daño base de su Q, lo que le permite limpiar la jungla con mayor rapidez y aumentar su eficacia en los enfrentamientos uno contra uno. Poppy y Nidalee se han quedado atrás respecto a otros jungleros, por lo que necesitan un pequeño empujón. Nidalee ahora tiene más armadura base y armadura por nivel para que le sea más fácil limpiar los campamentos de la jungla sin terminar con muy poca vida. La Q de Poppy ahora causa más daño a los monstruos y su W inflige más daño mágico y le otorga más resistencias. Pasando a las debilitaciones, Aurelion Sol y Kayn son dos campeones que reciben ajustes para que sus rivales tengan mejores oportunidades de enfrentarse a ellos. Aurelion Sol ahora gana menos vida y armadura por nivel, lo que lo hace más vulnerable en las peleas. Mientras que Kayn ve reducida su velocidad de movimiento y aumento en el enfriamiento de su E en forma de asesino. Malphite recibe un nerf en su W, la cual ahora hace menos daño base y escala con menos armadura. Este cambio busca reducir su capacidad para limpiar las oleadas y hacer intercambios. Los jugadores de Lilia optaban recientemente por un armado más de tanque y no tanto de poder de habilidad, lo que la convirtió en una campeona muy efectiva y difícil de controlar. Para corregir esto, su pasiva otorga menos curación base tanto frente a monstruos como campeones, pero escala con mucho más poder de habilidad. Además, su pasiva inflige más daño en niveles bajos en contra de monstruos. Impulso Cósmico se ha vuelto un objeto más popular, pero su pasiva requería infligir daño en tres ocasiones distintas para activarse, cosa que muchos campeones no pueden hacer. Para hacer este objeto más atractivo para los magos, se aumenta el poder de habilidad que otorga y ahora su pasiva da velocidad de movimiento cada vez que el portador inflige daño a un enemigo. La versión 13.8 también trajo mejoras menores a Garen, Esreal y Alistar, y debilitaciones para Jarvan. Recuerden que pueden consultar las notas de la versión completa en la página de League of Legends para que no se pierdan de ningún detalle y nada los tome por sorpresa en la grieta. La versión 13.8 de League of Legends revive las historias paralelas de los portadores del amanecer y del anochecer. Bain es una confiada diosa que desea demostrar su potencial ante los portadores del amanecer, cazando incansablemente portadores del anochecer. A medida que se adentra en la casa, Bain se sumerge en el profundo temor a la destrucción que los dioses han profetizado. Su crueldad en la casa es tal que deja aún más caos a su paso. Sin embargo, ella cree que matar a Jarvan será suficiente para asegurar su posición dentro de la luz. Jarvan, por su parte, representa el magnetismo del caos. Como el ojo de un huracán, su destrucción inevitablemente arrasa con todo y con todos a su paso. Para él, el caos es la forja de los verdaderos dioses y solo aquellos que sobreviven a la guerra serán dignos de vivir en la nueva era de la creación que sigue. Por otro lado, los aspectos de Nasus y Renekton son la representación de la causa y el efecto respectivamente. Cuentan la historia de dos hermanos nacidos tras el caos. Renekton es el ejecutor de los portadores del amanecer y su vista es cada vez más frenética por la batalla contra su propio hermano. A pesar de esto, sigue creyendo que todo debe tener un propósito y cuestiona el lugar del caos si no es para crear más caos. Nasus, por su parte, está siempre unido a su hermano, Renekton, no solo por las cicatrices que se han infligido en la batalla, sino también por la perspectiva que ha adquirido. Antes, Nasus se contentaba con actuar sin motivo. Ahora se divierte encontrando debilidades y desmantelándolas para crear caos total. Estos aspectos nos dejan ver el lado más siniestro y violento de estos personajes, con sus gloriosas armaduras doradas y negras que resaltan su presencia imponente en el campo de batalla. Dejen en los comentarios cuál es su favorito. En esta ocasión tendremos a un invitado muy especial, Lukewear. Viene para tratar de adivinar de qué campeón de League of Legends se trata viendo solo un sencillo patrón de colores. Gracias por la invitación, estoy seguro de que le voy a atender a todas. Ustedes también sigan la dinámica desde casa a ver cuántos logran acertar. Ok, yo empiezo. Vamos, vamos. ¿Es Seri? No. Sí es Seri, ¿no? Sí, 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 estoy seguro que es. A ver. Sí, sí, Seri. Ok, te toca, te toca, te toca, te toca. Vas. ¡Uy! Ari. Sí, sí, estaba muy obvio. Me toca en las falseles siempre, ¿eh? ¿Eso es un Minion? Mucha suerte con eso. Alistar. ¿Será Alistar? O sea, ¿puede ser Alistar? ¿Raíz? ¿Qué? No, no, eso no es mundo, eso no es mundo, definitivamente. No, estaba muy azul eso. Estaba muy azul. Uy, eso está muy fácil. Ah, es facilísima, eco, eco. Eso estuvo muy fácil, la verdad. Sí era eco. Easy, ese está easy. Easy, easy. Garen, 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 Garen. Facilísimo, sí. A ver. Así. Definitivamente lo diré siempre que vea esta imagen. Esa Kali. No. Esa Kali, esa Kali. No. Esa Kali. No, esa Kali. No, eso no es Kali, eso es a Kali. Es Super Zack, no tiene piel. No, definitivamente eso es a Kali. ¿Cómo les fue a ustedes, invocadores? ¿A cuántos les acertaron? Compártanos sus resultados y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por venir, Luper. Muchas gracias por la invitación. Me voy lentamente. Este fin de semana en Santiago de Chile se jugó la final del torneo Apertura, en donde Six Karma se midió contra Rainbow Seven. El ganador de este encuentro nos representará en el MSI el segundo torneo internacional de más importancia. Así que, como se imaginarán, las emociones estaban a tope. La serie comenzó con Six Karma arrollando a Rainbow Seven en la primera partida con un legendario Snaker usando a Felios. Parecía que iba a ser una serie fácil para la ola verde, especialmente siendo los favoritos del público por tener a los chilenos Cody y Shu Hari. Pero lejos de eso, con dos partidas gloriosas por parte de Odi, el arco iris logra dar la vuelta a la serie quedando 2-1 arriba y con Match Point. Sin embargo, Cody demostró que aún no está muerto quien da pelea. Y siendo el local, sacó una de sus selecciones insignia como Cassiopeia y llevó a su equipo a un quinto y último mapa. Siendo esta su última oportunidad, Bong, carrilero superior de Rainbow Seven, saca a un Tryndamere en la partida decisiva y aplasta a su contraparte. Logran sacar el preciado tercer punto para coronarse como los campeones de la LLA. Con todo en contra, Rainbow Seven demuestran su gran nivel con el que sacan sus pasajes al MSI, en donde representarán a Latinoamérica. Estén atentos a nuestras redes sociales para saber lo que le deparará al arco iris en Londres. ¿Están preparados para el evento internacional más importante de la primera mitad del año? No puedo esperar para ver a los mejores equipos de cada región enfrentarse en el mejor escenario de los esports. Déjenos sus predicciones sobre cuál creen que será el equipo ganador, así como sus opiniones sobre los cambios de balance en esta versión. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando.